Hola, soy el alumno Piero Carlos Franco Meléndez, de quinto año secundaria de la Institución Educativa Científica School y me estoy presentando para el concurso de los Juegos Florales Nacionales de la Disciplina Pintura Categoría C con mi obra Unidos en un Solo Sentimiento, en el cual he intentado retratar cada aspecto de nuestro Perú llénonos desde el tema histórico, nuestro pasado, nuestro presente, nuestra flora, nuestra fauna y con un toque regional de mi ciudad que es Tacna y he intentado retratar a personajes históricos como Miguel Grau elegí a este por el respeto que se le suele tener en otros países por la guerra que es Chile puse a un personaje histórico de nuestra música que es Chabuca Granda puse a una persona con nuestros rados característicos de la Sierra Andina y una persona, por así decirlo, de la costa puse nuestra primera bandera y nuestra actual bandera para representar nuestro pasado, nuestro presente y de cierta manera nuestra evolución en este tiempo puse el tumi para representar a nuestra cultura antigua que eran los incas para representar nuestra flora y fauna puse al animal nacional de nuestro país que es el gallito de las rocas y nuestra flor nacional que es la cantuta y para darle mi toque regional le di la tarea de dibujar bugambilas y poner los petroglifos de mi cuya muchas gracias